¿Cómo disfruto? Disfruta más diciendo toque toques que dándotelo. ¿De verdad? ¿Estás lista para tu toque toque? ¿Cinco segundos? No los puedes aventar porque me descalabras. El público me va a ayudar a contar hasta cinco pausados y con calma, no corran. No, pueden correr. Una, dos, tres. ¡Uno! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No!